amigos de box time pues se cumplió ya el ultimátum que puso el señor panzón fury hacia anthony joshua había comentado que el día de ayer era el último día para que firmara el contrato para realizar la pelea en diciembre y al parecer no se concretó ya es un hecho que no van a pelear el señor fury contra joshua esto dijo en las redes sociales del señor panzón diciendo que ya se te acabó el tiempo llegó el día y no firmaste el contrato dice es oficial llegó el día de y se terminó el tiempo no hay firma en el contrato y se terminó todo para joshua olvídate de la pelea cobarde siempre supe que no tenías lo necesario para pelear contra el gipsy king buena suerte con tu vida y con tu carrera de ahora en adelante comentó bueno el señor tyson realmente sí quería volver al boxeo contra anthony joshua iba a ser una pelea multimillonaria en el reino unido porque todavía joshua a pesar de sus dos derrotas consecutivas ante olexander juzic pues es un gran peleador todavía jala mucha gente es una pelea muy buena a pesar de que no tenga títulos ya joshua pero tendría el título nada más tyson entonces sería una pelea muy buena lamentablemente y me parece que fue lo correcto le salvaron la carrera a anthony joshua no que hubiera pasado si enfrenta el señor tyson fury yo creo que lo retira del boxeo a golpes lo hubiera demolido a golpes hay una humillación tremenda claro que no es fácil no estoy diciendo que facilito no es un peleador grande también joshua pero conociendo las condiciones y el gran boxeo del señor panzón lo iba a arrasar lo iba a noquear lo iba a hacer pedazos ahí no yo creo digo no sé digo a lo mejor me equivoco a lo mejor hubiera sido una pelea más completa no más cerrada pero no lo creo la realidad no entonces pues bueno esto habló el promotor frank warren sobre la negociación y bueno exigiendo que ya se decidiera anthony joshua a firmar el contrato hasta hace unos días para ser honestos la única persona que puede impedir que se dé esta pelea es anthony joshua les hemos dado casi todo lo que piden mucho más considerando para un boxeador que viene de dos derrotas sólo pido que si no quieren la pelea sean honestos y lo digan para que podamos seguir adelante con otras cosas el lunes tendremos una reunión y veremos qué sale ahí queremos la pelea yo estoy desesperado por firmarla tyson la quiere y es por eso que le hicimos una oferta bastante generosa como comentó el promotor de tyson bueno hasta el hasta el entrenador de tais de joshua no quería la pelea y reconoció que no la quiere que dos que que le den un espacio quiere dos peleas o tres peleas antes de enfrentar a tyson fury porque viene de dos derrotas y bueno esto dijo robert garcía el nuevo entrenador este dice si he hablado con el equipo de joshua pero soy el más nuevo en todo el equipo y son decisiones que tienen que tomar entre ellos de mi parte me gustaría hacer dos o tres peleas antes de la de fury pero obviamente es un negocio y una pelea grandísima en europa no les puedo detener de que acepten algo así si es una pelea grande y la bolsa creo que sería mucho mucho dinero soy el más nuevo en el equipo no me pertenecen las decisiones tienen un equipo de manejo muy inteligente y tomará la decisión correcta y es decisión de ellos en realidad comentó fecha límite no hemos hablado de eso de la fecha límite para que se concrete la pelea entre joshua y yusik está hablando de la anterior pelea bueno la verdad es que no quisieron nada más hicieron perder el tiempo como que sí quisieron los peleadores difícilmente se niegan a un reto del señor tyson fury hacia joshua pero lamentablemente pues no no lo van a arriesgar o sea es una pelea de alto riesgo para él vuelvo a comentar me parece que le hubieran dado una paliza no ese peleador si no pudo con alexander que es un peleador más pequeño que es un muy buen boxeador ahorita tyson es un muy buen boxeador y con 270 libras encima y más alto que joshua o sea imagínense cómo le iba a ir yo creo que uno cada uno prácticamente casi asegurado tal vez hubiera podido sobrevivir ese señor pero yo lo dudo tal vez a lo mejor se aguanta no se echa a correr así como le peleó a andy ruiz corriendo ahí toda la noche y ahí sobreviviendo y bueno cumpliendo la pelea nada más sin tirar golpes y sobreviviendo bueno qué bueno que tomaron ya su decisión lamentablemente pues hicieron perder el tiempo no se habla de otro rival para tyson tiene grandes oportunidades una cuarta pelea con dionta y wilder se están comentando que si wilder gana y si le gana después que dicen que contra andy ruiz posiblemente una cuarta pelea con el señor tyson otra situación bien peligrosa para el patas de alambre viene de ser derrotado brutalmente por este peleador el fury y luego dicen que una cuarta pues la cuarta es la derrota y la cuarta ya sería pues ya el retiro del boxeo definitivo no si le da otra paliza imagínense de por sí no se sabe cómo va a venir wilder estamos confiados de que va a ser el mismo depredador el mismo bombardero a lo mejor quedó hasta tocado el peleador ya no se comporta igual ya cambia su forma de pelear no lo sé por tanto golpe que le metió tyson ojalá y no ojalá esté bien el peleador para que dé buenas peleas es un peleador de entrado ya en años ya más de 36 años ya no es tan jovencito el señor tyson tiene grandes oportunidades vamos a ver qué oportunidad quiere a qué peleador le va a dar la oportunidad porque es el campeón mundial indiscutido y lineal del consejo mundial de boxeo y bueno es un gran campeón es un gran hombre un hombre de los más altos y más pesados de este este tiempo el señor tyson luego sea loca no es lo que me molesta a mí que nos trae vuelta y vuelta ahorita otra vez se acabó el ultimátum para anton y joshua no se cumplió realizar la pelea para el mes de diciembre bueno hay más peleadores no se desanimen el señor tyson va a regresar al boxeo me parece que es un hecho no vaya a decir que otra vez se va a sus payasadas ya no voy a decir perder el tiempo aquí nada más señor tyson entonces espero que les guste el vídeo suscríbanse